¿Cómo andan mi Jesús? ¿Qué pues? ¿Cómo anda la gente? ¿Los Lirios? ¿Cómo andan? Yo creo que andan, se la andan curando estas horas Sí, yo digo que sí, pero échenle ganas muchachos ¿Cómo están? Placer saludarlos con el chullón Y hoy bueno, traemos una buena nota Sí, una de esas que no nos gusta dar tampoco Porque estamos hablando de una lesión De un titular Y me parece que se esperan malas noticias Alex Sí, porque tenemos todo el Digamos el proceso cuando sale ¿Ya decimos quién? Sí, nos lo confirmaron, además tenemos Alex, fíjense, tenemos la secuencia Sale el Cone Brizuela y de inmediato Oye, todo el equipo entrenando Alex Después, regresa el Cone Brizuela Me le acerco a Alex y que le Ánimo Cone, mejorate Y después Alex, cuéntanos, dale duro Bueno, el tema es que Isaac Brizuela Tuvo que ir a hacerse un estudio Y se fue, voy a omitir el nombre de quien lo llevó Para no meternos en problemas Digo, no es que... No, pero ojo, lo llevó El más alto médico de Verdevalle No, no, es algo grave Yo no conocía hasta que pregunté Yo no lo conocía Es alguien, lo llevó el número uno de... Bueno, esa es otra nota Pero en otro momento Sí El número uno de los doctores de Verdevalle Lo llevó propiamente Porque estamos hablando, Alex De una posible ruptura de ligamento Sí, lo llevaron a realizarle unos estudios médicos De rodilla Y ya cuando empezamos a indagar, a investigar Dicen, no, bueno, es que sí fue de rodilla Yo no conocía a quien lo llevó Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco tuvimos que investigar Chuyón por su lado Yo por el mío Y aterrizamos con el mismo nombre Que insisto No, no, no lo conocía hasta hoy Y es el nuevo jefe Intuyo de medicina Deportiva En Chivas, sí En Chivas Y pues, Alex Este... Aquí lo tengo Me lo mandaron No, 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 no El nombre del jugador Porque es uno de los titulares Que está... Isaac, el Conejo Brizuela Terrible noticias, amigos De la Chorcha, amigos de mi canal Una terrible noticia Triste noticia Estamos aquí Tenemos... Pero, Alex Para que vean que aquí no hablamos de barbas Estamos en las afueras de Verdevalle Tenemos los videos Sí Vamos con las imágenes Para que vean Esa es una exclusiva bien trabajada Una exclusiva de cuando se va al Cone al hospital De cuando regresa Y su cara de preocupación De... Ah, cabrón Y, además, dejamos el video del Cone Sí Cuando se va, no, ahí lo estamos observando Ahí va Que sale con el doctor Entre barrotes Se disculpen la toma Pero no tiene otra posibilidad De hacer otro Pero la llegada Totalmente nuestra Y la agarrada Además, la dejamos limpia, ¿no? Se las dejamos como... Como llega Se acerca la gente Y ahí me la acerco Y le digo Cone, que te mejores Porque ya sabíamos De la magnitud de la lesión De Isaac Brizuela Y esto es lo que dijo El Cone Brizuela Cuando atendió amablemente a la gente Se iban como seis Y los atendió muy bien Y pese a que les dijo Aguántenme un poquito Cuando salga Y la gente le comenzó a pedir A pedir Y dijo, bueno Pues va de una vez A ver, Alex Y aclarar Mientras el primer equipo entrenaba El Cone estaba regresando Con las pruebas Y con el veredicto De el tema de su rodilla Porque puede ser, Alex Ligamento cruzado Puede ser Que en caso de darse esta noticia Sería muy grave No, no, no Muy grave Titular El hombre Yo le tenía mucha fe a Alex Porque yo decía El piojo por un lado Y por el otro El Cone Brizuela Y ahora muchachos Hay que acelerar a Cowell, Alex Tienen que acelerar a Cowell No hay otro Porque mañana les tenemos Otra noticia importante De alguien que juega por esa zona Sí Vamos a ver lo que Lo que dijo el Cone Cuando llegó Adelante Y cómo firmó Ok ¿Cómo fue el Cone? Bien, bien Adiós Adiós ¿Ahorita está saliendo? Una foto, Cone ¿Ahorita está saliendo? Ok Cone Una foto, ¿qué? Bueno Entonces no Que te mejores pronto, mi Cone Gracias, gracias Bien Bien, pues así regresamos A Verde Valle Fíjate que el Cone Ya con la experiencia que tiene Sí La música la lleva por dentro Tristón Y en espera Ojo A que se confirmen Mañana Los resultados Claro Porque esto Le hicieron la prueba Pero Alex Cuando te hacen una prueba De ligamento cruzado Es de que Ok No los tienes rotos Pero tienes que parar Para la rehabilitación Porque hay que recordar Que el doctor Ortega Te opera O te hace rehabilitación Sin operación Sin abrirte Pero es una baja Muy sensible Alex Ojalá que sea el tiempo menor Del Cone Brizuela En el ULE Porque es un tipo Que pintaba Para ser titular con Gago Mientras Cowell La adaptación Alex Los entrenamientos La pretemporada Allá están parados En Estados Unidos Entonces urge acelerarlo De Cowell Porque se le cae un titular A Fernando Gago Se tronó el Conejo Brizuela Se tronó el Conejo Brizuela Por lo pronto Ojalá que no sea Lo que estamos mencionando Y que los estudios Mañana cuando los entreguen Si no es que esta misma noche Lo hacen Pues que Que no sea eso Que no sea el ligamento cruzado Pero para el fin de semana No, no descartado Suponiendo que fuera Una lesión menor Aclarando Y te voy a decir otra cosa Alex En este tipo de lesiones Lo mejor es ir a hacer la prueba Con el doctor Y descartar Y operar Si tienen que proceder Hacerlo rápido Una exclusiva Aquí de La Chorcha Y del Canal del Chullón Para que vean Que no es solo venir Aquí a la soleada Alex Si Y que fíjate Cuando te llevan A hacer estudios Es porque Uno Quieren descartar Una lesión mayor Y dos También para estar seguros Que procedimiento Cuanto antes aplicarlo Claro Insisto Ojalá nos estemos En nosotros No, pero que si le fueron A hacer esos estudios Eso es un hecho A lo que digo De lo que estamos platicando Ojalá Y después sea una anécdota De que mira Los estudios Resultaron que fue Una rodilla que lo dejó Cuatro o cinco partidos Fuera nada más Un mes Ajá Y que no fue una rotura de ligamento Porque ya serían Parar siete meses Si, digo Nosotros que tenemos El estudios El que lo hace Y nos arroja Resultados Que tristemente Fue hacerse exámenes De rodilla Para descartar Una rotura de ligamento Una pésima noticia Alex Para arrancar el año Pésima noticia Para arrancar el año Ahora de todo lo que había Trabajado Fernando Gago Durante toda esta pretemporada Que fue corta Cuando tomó el equipo Y todo Solamente dos amistosos Pues ahora Tiene que reajustar Para ver a quien va a utilizar Por el sector de la derecha Que seguramente Ya desde hoy Lo comenzó a trabajar Al ver también que el cone Ayer, hoy Y no Pues a viernes No hay que ser Con el plantel que tienes Y el padilla Si Con el chen brígido No hay mucho Alex Tampoco eh No es que me digas Ah tienes a Sosa Tienes al diente López Ahora ¿Habrá sido frente a Celaya En alguna mala pisada o algo? Pues hay que investigar Porque no sabíamos hasta eso Que estamos confirmando ya Que es un tema de rodilla Y esperemos Alex Que sea lo menor Vamos a buscar El último Si me llegó un mensaje No Todavía no A ver que te dicen No, todavía no Nomás me dicen que si Es de rodilla Ahí está Que si es de rodilla Lo mismo que me habían comentado a mí Y que si era una prueba Para ver el ligamento cruzado Y salir de cualquier tipo de duda Descartar rotura del ligamento cruzado Por lo pronto insisto Descartado para el sábado Ojalá sea una menor Y que de todos modos Pues no va a poder estar Y que don Hierro Se le era cago El Alex Urge Pues ahí pasa por otro tema económico Que yo creo que Ya lo platicamos un poco En el live que tuvimos El otro día Pero yo creo que Hacemos otro live Exacto Y ya platicamos con la gente Saludos Ahí andamos Triste noticia Se cayó El Cone Brizuela Y esperemos Se le cayó un soldado Se le cayó un soldado Un titular A Fernando Gago Ahí está la exclusiva Somos una empresa especializada En la comercialización De autopartes Para vehículos De todos tamaños Nacionales E importados En Refaccionaria RJ Estamos para servirte El sabor Que nunca olvidarás Lo encuentras En Tortas Ahogadas El Saguan Saborea las tradicionales De carnitas Buche Cuerito Lengua Y la inigualable Especialidad de la casa La exquisita Torta enmolada Acompañada De una deliciosa Michelada Bien fría Tortas Ahogadas El Saguan Calle San Salvador Número 1980 Colonia del Sur En Guadalajara Contamos con servicio A domicilio Teléfono 333333 4632 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!